Parece que no cayó gente ¿Qué pasa? ¿Qué es el tiempo? Se fue al evento, mi compa Ya estoy ready, chavos Yo creo que vamos a acercarnos a Midsteen con Woody Por si tiene más problemas Uy, lo lamento Robadota, la robadinha Si ando un poco callado, recuerda que ando en punta Júntame, mejor Eso Vámonos Pero si tienes una mira de punto rojo No, de punto rojo, no, una holográfica Vámonos Vámonos, vamos a buscar carrito para regresar por Scotty Aquí regularmente hay uno Y se siente lag No, no hay, no hay carro aquí Uy, aquí hay otra moto No Uy, no Vamos a ver si lo alcanzamos No, ya se desconectó Y si lo alcanzamos Yo creo, eh No pierdan la esperanza, chavos Mira Si lo alcanzamos en la moto Y lo revivíamos ¿Cuántas batallas no he? Mira, si lo alcanzamos al salvar ¿Cuántas batallas no he ganado? Al no rendirme, eh Ojo Eso Con un Aunque tengas una gotita de vida Sigues vivo, hermano Sigues vivo ¿Tienes gente, Scotty? Oh, madre mía Scotty tiene gente Lo veo, lo veo, lo veo Uy, se fue Se fue, se fue, se fue Uy, qué buena En su cabecilla, eh Simón ¿No quedó el de la piedra? El otro, el que le estabas pegando Se fue para atrás No de negro, les digo Por acá Es uno de en primero Simón Ese es el que se fue para atrás Por la izquierda ¿Ojito? No sé si noquea los dos No, solo noquea uno Noquea del otro Uy, tengo otro más Aquí arriba No tengo ni una pinche granada No, creo que siguen aquí los dos Uy Te lo lamento A ver si puedo salvarte Ya subió ¡Uy! Qué buena Humillación No sé si hay otro ahí Ahorita voy a revivirlos Ahorita voy a revivirlos, eh Si vienen sus compas Espero que sea un botcito Es un bot Voy para allá Eh, voy para allá Voy a la revivisión Ahorita voy a revivirlos No sé, voy a revivirlos No sé, voy a revivirlos No sé, voy a revivirlos A ver si no hay gente aquí. Uy, sí que tengo gente atrás pero creo que es bot. Estoy recuerdo a un compañero, genial. Gracias, gracias. Pero casi no me sale. Es un bot. No le doy. Ahí hay otro. Uy, creo que es real. Si es real, si es real, si es real. Aguantame, aguantame. Vamos a seguir botando un poco. Ah, está tiradillo ahí. Creo que se está arrastrando. Voy por allá, voy por allá. Noma, qué buena granada. Nada más se tiró mi compa. Ahí está, creo que ahí anda su loot. Es al lado. Ahí quedó sus cajas. No sé si looté alguna, no, porque las suyas se quedaron de aquel lado. No sé si lo haces. No sé si lo haces. Aquí dejó mira por tres. Ahorita las... Ahorita las cuatro. Ok, mira por tres. El arma la ve dos. Un, dos, tres, cuatro, laicos. Sí, 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 sí. Ahorita hay un... Una juntilla a las cuatro. Sentados y... Sejón y... Un, dos, tres, cuatro. I got supplies. De duro y directo. I got supplies. Sí, un momento acá. Vámonos a... A la salita ya. 30 segundos para... Cierre de zona. Vámonos, vámonos, vámonos. Una por cuatro acá. Quita esta madre. Y ya voy chingo. Un, dos, tres. Ahí hay un drop. Marked in airdrop. Marked in airdrop. Queda 16 personas, han de estar cerca de la antena. Uy, ya los escuché, están allá. Más arriba, más arriba. Por si de frente. Es izquierda. Por la... Torre de... Por la vega van a estar. Por... Me acuerdo de la granada gloriosa Aquella Para la ruta de Guadalajara Ahora En los trenes y condiciones Eso es todo Apoyen Hay humo No había nadie De este lado no había nadie Yo tampoco Ya había alguien Por ahí Ya se va a meter Uy no, Ascot ¿Dónde? 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 No mames, qué asco Aquí enfrente Viene por mí, viene por mí Uy, qué manco es Uy, qué manco es ¿Se quedó looteándote? Creo que sí Ya, se murió Uy, aunque sí me la gana el perro Ah, se murió Jesús por zona ¿Qué pasó? ¿Abre la chingada? Mira, no abrió la mira Tengo las uñas muy crecidas Tengo las uñas muy crecidas Pero nadita Ay, Dios mío Hola Es la que se llevó, ¿no? La que se llevó mi compadre Ah, córrele gordo Correle gordo Vamos a perder por zona Correle gordo Correle gordo Cúrate gordo Cúrate gordo No, creo que sí Llego ahora sí Con este botiquín ¿Es el último botiquín? Tengo, tengo Uy, suerte que traía Siete botiquines Jajajaja Awesome Jajajaja Thanks ¿Qué es el humo? Estamos en la orillita Uy, mamá Ay, mamá Ay, mamá Santa Santa, un cabrón Creo que está en el árbol No voy a arriesgar mi granada Mejor espero que salga Buenísimo Ahí están los jelitos No, jelito, un jelito, un jelito Un free fire Uy, me viene por acá Uy, quítate Quítate, quítate Quítate gordo Quítate gordo No, me viene No, el de arriba Ay, ya lo habíamos hecho Qué lástima Qué lástima Va a cortarme las uñas, banda Tengo muy larga las uñas Tengo un нормально Bienruns